La Universidad Autónoma de Nuevo León fue sede del Foro de Consulta Estatal Participativa para un Acuerdo Nacional sobre una Educación para el Bienestar, convocado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y Lanúyes. El foro se llevó a cabo en el Polideportivo Tigres del Campus de Ciencias Agropecuarias de la UANL y fue presidido por Esteban Moctezuma Barragán, propuesto por el presidente electo para encabezar la Secretaría de Educación del Gobierno Federal. Estuvieron presentes el gobernador del Estado, el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, el doctor Jaime Valls Esponda, secretario general de Lanúyes y el rector de la UANL, el maestro Rogelio Garza Rivera. El ejecutivo universitario, al dar la bienvenida al foro como anfitrión, destacó que la educación es un derecho humano y la llave maestra que abre las puertas de una sociedad más equitativa, incluyente y fraternal. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón, por su parte, señaló que Nuevo León se requiere de más y mejor infraestructura para satisfacer la demanda de estudios del nivel medio superior. Maestros y dirigentes de gremios sindicales se pronunciaron por políticas públicas de educación con equidad e inclusión, que incluye a la comunidad indígena, a niños en condición de calle y a niños migrantes. Por su parte, el doctor Reyes Tamez Guerra, profesor emérito de la UANL, luego de plantear que existen microesfuerzos macro desorganizados, propuso la creación de una secretaría orientada específicamente a cubrir la educación superior, ciencia, tecnología e innovación del país. A nombre de la UANL, también participó la maestra Melody Falco Díaz, catedrática de la Facultad de Organización Deportiva. Con información de Diana Cisneros, reportó para NotiUni, Leticia Padilla.